Que onda viajeros, bienvenidos a Long Beach Amigos, como ustedes pueden ver a mis espaldas se encuentra el barco Queen Mary que es un hotel, bueno, ahorita está en reparación y también es como que un museo está anclado aquí en lo que es Long Beach y vean, allá está a lo largo, no sé, de momento me imagino que es algo así como el Titanic de hecho son contemporáneos y vean, ahí está espero que próximamente lo abran porque sí me gustaría hospedarme en ese hotel y mostrarles qué tal está por dentro para llegar aquí a Long Beach saliendo del centro de Los Ángeles ya sea que te vengas en Uber te va a costar arriba de 50 dólares o bien si quieres venirte en metro en la línea azul en dirección a Long Beach más o menos va a tardar entre una hora hora con cinco minutos y te va a dejar aquí en el mero centro de Long Beach ahora sí amigos, estamos llegando a lo que es el centro de Long Beach y me voy a bajar aquí en la estación Downtown para de aquí caminar unas tres cuadras en dirección a lo que es La Bahía Saben amigos, se me figuró muchísimo esta ciudad a San Diego, California tiene muchas cosas en similitud y vean aquí estoy afuera de un centro comercial que tiene una rueda de la fortuna afuera y están muchas tiendas departamentales de marcas, ustedes saben, muy prestigiadas aquí de Estados Unidos y en la calle me encontré esta food truck vean de comida mexicana birria dice estilo Tijuana vean ahí están los precios para que se den una idea de lo que cuesta por acá la comida si es un poquito cara porque está la gasolina muy muy elevada casi 7 dólares aquí en California y si me llamó bastante la atención este camioncito de comida mexicana y ahora sí amigos ya llegué vean aquí está el mapa de lo que es esta parte del malecón de Long Beach échenle un ojo qué bonito está amigos si ustedes se quieren dar una vuelta en yate o en estos barcos aquí por Long Beach pues bueno lo pueden hacer escaneando aquí el código que se encuentra en esta parte vean aquí está y de ahí los manda a la página donde van a conseguir sus boletos aquí esta gente está llegando vean de ese recorrido que tuvieron este hace unos minutos y aquí están arribando a lo que es esta parte del malecón o no sé cómo llamarlo paseo turístico de aquí de la bahía de Long Beach y está bien padre porque ven aquí también tiene un como mapa a donde te da un poquito de historia de aquí de la bahía este ahí está el embarcadero vean de aquel lado está el acuario ahí ya de aquel lado sí lo acabo de ver y vean aquí están todos los barcos a donde te puedes dar un volteón la verdad mis amigos aquí Long Beach está padrísimo para caminar para salir en la bicicleta aquí por toda esta orillita como tipo malecón que tenemos allá en México así también aquí está padre este sidewalk como le llaman por acá y está muy bonito como ustedes pueden ver aquí toda la redonda vean allá atrás de mí está el Queen Mary como les decía ahorita y yo creo que es una buena oportunidad si un día andan ustedes acá por California vénganse a conocer Long Beach en verdad les va a gustar está muy padre el clima riquísimo a pesar de que el sol se siente bastante fuerte este con la brisa del mar ¿no? se siente el aire fresco tenía más o menos más de 16 años que no estaba yo aquí nuevamente en Long Beach lo cual me hace sentir ahora muy contento porque encuentro todo igual de bonito como lo conocí en aquella época vean este es el código que les digo que tienen que escanear para que les dé los horarios los costos para subirse a los botes que están aquí atrás de este anuncio esta es la ruta amigos que te van a llevar a recorrer en la próxima vuelta que me dé a Long Beach los voy a llevar en este paseo ahorita porque mi vuelo ya no tarda en salir en un par de horas ya no tengo mucho tiempo así es que nada más les estoy presentando aquí Long Beach de Carrerita y en la próxima ahí les debo el viaje en bote amigos si hablamos de la temperatura ahorita estamos a 73 grados Fahrenheit la verdad está un clima riquísimo aquí en California inigualable y con la brisa del mar se siente fresco se siente muy muy rico les recomiendo que se traigan un suetercito o una sudadera ligera ya que en las mañanas y en las noches baja bastante la temperatura aquí en California y con una sudadera ligera en verdad que la van a armar bueno ya nos dio hambre y ahí encontramos el Chili's vamos a entrar a comer a este restaurante solo déjenme voy a buscar la entrada estoy viendo hay un anuncio que esta entrada de aquí por el malecón está cerrada voy a tener que dar la vuelta por la otra entrada que está en un costado para pedir algo de comer rico aquí de este restaurante y vamos a buscar una mesa déjenme veo que tenga alguna ventana que tenga buena luz y me gustó este lugar aquí me voy a sentar y vamos a ver la carta amigos para pedir una hamburguesa de hecho vean esta que está aquí es mi favorita la voy a pedir con unas onion rings el precio de estas hamburguesas oscilan más o menos entre los 16 dólares y la verdad valen la pena y te la presentan vean así con un cuchillo para que no se abra porque si está bastante grande la hamburguesa las papitas están también muy muy ricas se las recomiendo muchísimo y bueno pues provechito a todos ustedes y ya que terminemos de comer nuestra hamburguesa estamos pensando en regresar a los ángeles nuevamente en tren o si no pedir un uber que nos llegó una camionetita donde vean copiaron muy bien nuestras maletas este el precio aquí les dejo más o menos cuánto sale si ustedes deciden usar el uber estos son los precios este 54 dólares es el más económico desde aquí hasta los ángeles o si se quieren regresar en tren también lo pueden hacer este nosotros tuvimos en nuestro viaje de los ángeles para aquí a long beach algunas situaciones medias extrañas ahí en el en el tren en el metro más bien este venía la gente este peleándose los homeless este olía bastante fuerte a ustedes saben lo que aquí fuman mucho que ya es legal en este estado olía muy muy fuerte un ambiente muy muy intenso y y en el tren vean ustedes van a pagar la módica cantidad de unos 75 de dólar está muy barato pero en serio que sí está muy intenso lo que se vive aquí dentro y bueno si ustedes quieren irse como les dije en uber pues va a salir un poquito más caro pero van a ir más seguros bueno este me despido desde aquí desde long beach y no se olviden de ver mi próximo vídeo porque los voy a llevar a city walk un lugar muy especial aquí en hollywood california hagan de cuenta que es las vegas pero aquí en california es un lugar muy bonito de noche hay un ambiente fenomenal ustedes lo van a ver les voy a platicar un poquito de lo que encontré por aquí así es que por ahí nos vemos cuídense mucho amigos chao 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 ¡Suscríbete!